hola a todos mi nombre es juan mt bueno en ubuntu una de las principales herramientas que podemos encontrar a la hora de que queremos darle formato o particionar un elemento de almacenamiento ya sea una memoria usp o un disco duro es la herramienta gparo bueno en este video voy a tratar de enseñarles lo básico para que ustedes puedan instalarse este programa en ubuntu si no lo tienen instalado o si ya lo tienen pues le den un toque mas para que puedan ocuparlo de una manera mas eficaz primero lo vamos a descargar dejamos que descargue el programa bueno una vez que gparter se ha instalado lo que necesitamos es para trabajar primero una memoria usb que ustedes vayan a ocupar después bueno en la que no tengan datos importantes en este caso yo ya conecte uno aquí la vamos a encontrar tiene algunos archivos cerramos la memoria y vamos a abrir la herramienta la podemos lanzar desde la terminal o podemos buscarla en el bar la lanzamos y nos va a pedir por seguridad la contraseña ya que es una herramienta pues un poco seria para ocupar algún error en el que podemos cometer y podemos dañar nuestro sistema de archivos lo autenticamos bien lo que en este caso me esta mostrando son las particiones que tengo en mi disco duro de la computadora pero vamos a buscar la memoria usb para eso vamos a ir a esta parte de la interfaz le damos clic y aquí encontramos el dispositivo que es sdb comúnmente las memorias usb tienen este formato y aquellas que son del tipo de una memoria para una cámara fotografica son sdc realmente no entiendo cual es la diferencia pero ese es el caso de la memoria usb que tengo conectada son 8GB más o menos le damos clic y bien me dice que tengo 1.20MB sin asignar y tengo el formato de pad 32 que es para que me reconozca en caso de que la conecte a un dispositivo con windows si se dan cuenta tenemos aquí un candadito lo que pasa es que esta montada la memoria entonces lo único que tenemos que hacer en este caso es desmontarla una vez que la desmontamos lo primero que podemos hacer es darle un formato total y este formato total quiere decir eliminar incluso el tipo de sistema de archivos que ya tenemos instalado en este caso es el pad 32 a la hora de desaparecerlo queda un espacio total sin asignar le haremos clic en esta pues en este signo de palomita se aplican los cambios le dice que si estamos seguros de querer ejecutar todas las operaciones pendientes le debemos aplicar recuerden siempre que hay que leer completamente cualquier advertencia aquí nos muestran los detalles se van desplegando en forma de árbol bien cerramos y ahora tenemos el dispositivo sin formato no lo ha reconocido de este lado esto que va a pasar nosotros tendremos una memoria USB que no la detecta en ningún sistema operativo simplemente va a detectar va a detectar otro dispositivo pero no tiene un formato no podemos almacenar nada este tipo de operación que hicimos es muy eficaz a la hora de querer formatear la memoria total totalmente cuando ha sido dañada por algún tipo de virus porque la desconectamos mal no se por cualquier cosa a alguno de ustedes le ha pasado que la memoria se daña se daña el sistema de archivos y ya no podemos trabajar con ella muchas veces la herramienta de G-PART nos permite hacer esto para que después le demos un formato nuevo es lo que vamos a hacer ahora que la tenemos así podemos darle botón derecho y agregar una nueva partición podemos asignar el espacio que queremos darle a la nueva partición dimensionando y redimensionando en este caso la voy a dejar de forma total y la voy a dejar como una partición primaria pues dado que es lo único que vamos a ocupar en sistema de archivos ustedes si están formateándola para volverla a trabajar simplemente elijan el FAT32 que es el de una memoria normal y común y corriente la etiqueta es la que ustedes quieran poner podemos ponerle USB quiero aclarar que hay otras formas de hacerlo mediante terminal y también le va a dar un formateo a la memoria desde cero pero hay de métodos a métodos en los que nosotros podemos ocupar este se me hace muy sencillo de utilizar y después en algún post en el foro de en la comunidad Ubuntu Puebla o en la misma página les posteo algunos comandos para recuperar la memoria USB y darle formato desde la terminal es un proceso muy similar y también muy potente pero eso es para casos de verdad muy desesperados en los que inclusive ustedes pueden mediante un programa recuperar datos que se pierden en fin, aquí le damos añadir y nos dice que tenemos una partición nueva recuerden que esto es el sistema de archivos que se va grabando por eso no tenemos un total de 8 GB entonces le damos aquí aplicar las operaciones volvemos a leer la advertencia y aplicamos comienza a trabajar el sistema podemos ver las operaciones ya terminado aquí pueden desplegarlo y ver toda la ejecución de procesos se dan cuenta este es un formateo simple de una memoria USB si ustedes ya han llevado alguna vez a cabo este tipo de formateo en terminal lo cerramos hasta ahorita no ha habido problema voy a cerrar el programa aquí está ahora mi dispositivo no se si recordaron que al principio se llamaba Multisystem ahora lo nombré USB y aquí lo tenemos las propiedades y ese es el espacio libre como se dan cuenta aquí cambio la configuración de espacio libre eso no hay problema recordamos vamos a desmontar desde el principio aquí y volvemos a lanzar la aplicación ahora que vamos a ver hay una forma muy muy simple de darle formato a un disco duro cuando queremos instalar Ubuntu junto con Windows les voy a enseñar de una forma muy vaga con mi memoria USB como se le daría un formato para mi de forma muy personal el formato ideal para instalar Ubuntu y después instalar Windows aclaro primero Ubuntu y después Windows vamos a elegir el dispositivo oh está desmontado no me lo reconoce simplemente lo vamos a montar conectar y desconectar sería una forma muy sencilla muy fácil la tenemos aquí refrescamos los dispositivos y aparece recuerden aquí tenemos siempre las opciones los dispositivos si se dan cuenta es lo mismo que encontramos en la pestaña de la derecha vamos a elegir la memoria USB la vamos a formater la vamos a borrar la vamos a borrar todo el sistema de archivos la vamos a dejar la vamos a dejar como un bote de base aplicamos cambio están todas las opciones para instalar Ubuntu con Windows comúnmente lo que yo utilizo son la primera una partición primaria para instalar Ubuntu suponiendo que eh les voy a dar aquí 20 MB es un ejemplo ustedes van a asignar tanto espacio quieran en su disco duro yo no voy a elegir una tabla de particiones nueva comúnmente lo hago desde aquí asignándole como nueva y aquí ingreso el número de MB que quiero para cada partición como ya les dije unos 30 MB como un ejemplo lo uso como partición primaria y esta esta va a ser formato ntps pues es para Windows le damos a añadir este tipo de formateo y de de creación de particiones para el disco duro ustedes lo pueden hacer con un lib usb conectado a su computadora el lib usb de Ubuntu ya trae preinstalado y chipado entonces ustedes lo pueden ocupar o también otros discos en vivo como son los de Backtrack o bueno infinidad de distribuciones basadas en Debian tenemos la primera siempre aplicamos antes de pasar al siguiente paso porque aplicamos porque a veces todos los procesos si los dejamos que corran al final todos en conjunto harán que tarde demasiado y a veces nuestro procesador nuestra memoria ram varias cosas pueden alentarlo y a veces puede que hasta el sistema el proceso falle entonces se atore el programa alguna cohesión voy a asignar la siguiente por favor echen ojo de lo que voy a asignar nueva y esta digamos que va a tener va a ser 100 MB y también va a ser una partición primaria y a esta le voy a dar el formato XT4 es el formato más actual para el sistema de archivos de Linux se supone que ya debería de trabajar de manera más eficiente en los equipos nuevos y también trabaja de manera eficiente en los viejos pero bueno si ustedes quieren checar pueden leer en internet acerca de este tipo de sistema de archivos bueno yo siempre lo elijo por defecto por obvias razones no es el es el más actualizado el más nuevo supongo que funciona bien pero simplemente una suposición personal este lo vamos a nombrar sistema sistema se refiere a que es el sistema de archivos le vamos a añadir aplicamos y cerramos la siguiente va a ser otra partición primaria vamos a agregar nueva y esta por ser la mayor no vamos a decir no pues vamos a agregarle 5000 MB listo 5257 es 2255 y ahorita lo voy a explicar es la partición primaria xd4 y esta se va a llamar home home va a ser una partición independiente digamos en la que se guardan nuestros archivos y aplicamos el trabajo poco a poco el programa imagínense para 6 GB tarda un poco de tiempo también considera mi memoria RAM imagínense cuando quieren ejecutar todas estas operaciones de una sola vez se satura se satura y vemos como esta trabajando este mensaje es el que se estaría viendo en la terminal si lo hiciéramos a mano mientras se realiza esta operación quiero platicarles de esto si se dan cuenta aquí se van grabando los nombres de las particiones que se van creando en el supuesto disco duro si es un disco duro real aquí en lugar de B va a ser A básicamente en muchos tutoriales ustedes van a encontrar que si se quiere formate una partición que si quieren mover tal que es SBA1 SBA2 SBA3 aquí vean si yo les pidiera formateen la partición del sistema y no la de la partición home busquen SDB2 si es un disco duro SBA2 así es como se van creando las particiones aquí se creó ahora tenemos el último sin asignar hay una regla en la que te dice que si tienes 500 256 megas 500 megas o 1 giga de memoria ram cuando quieres asignarle el espacio de intercambio que es el swap le des el doble de lo que tienes de ram en cantidad de megas suponiendo que yo tengo 500 megas de ram le voy a dar 1000 pero dice la regla también que si tienes 2 gigas o 4 gigas de ram le asignes la mitad realmente no entiendo muy bien este proceso quizá algunos de ustedes si sepan para que sirve totalmente pero bueno yo he respetado la regla y si he sido un poco flojo y no he tenido tiempo todo este tiempo que he usado Ubuntu de dejarme muy claro esto pero bien para esto son nuestros últimos 1000 megas y nos creamos nueva y aquí simplemente en lugar de partición primaria perdón en sistema de archivos elegimos linux swap y en etiqueta ya no hace falta poner nada solamente le añadimos le vamos a aplicar dejamos que trabaje y que va a pasar bien ya tenemos configurado nuestro disco duro listo para instalar Ubuntu y empezamos con la instalación de Ubuntu digamos que estamos instalando Ubuntu llegamos a la parte en la que te dice que desea hacer instalar Ubuntu junto a Windows o algo más siempre elijan la opción de algo más si ya vieron este video porque en esa opción de algo más les van a aparecer les va a aparecer esta tabla de particiones elijanlo tal y como está ya va a estar partida simplemente denle los nombres a sistema a home y aquí como Linux Swamp ya va a estar eh... particionado con este tipo de sistema de archivos en etiqueta va a decir área de intercambio automáticamente y dejen en el TPS libre para cuando quieran meter Windows en su computadora simplemente Windows ocupe el espacio que es el signo aquí arriba y después para recuperar el group cuando lo pierdan tienen que conectar el Live USB correr un pequeño truco que por ahí está en internet pueden encontrar como recuperar group después de instalar Windows 7 me parece y les dice como hacerlo es muy fácil si no lo tienen si no lo han encontrado me pueden escribir en la comunidad de Ubuntu Puebla o directamente en la página de Ubuntu Puebla en Google Plus y les escribo el script para que ustedes puedan recuperar el group y sin problemas lo que hacen es escribir unos comandos en el Live USB en la terminal luego reinician ya ven el group mas o menos cargado se meten en Ubuntu recién instalado y vuelven a ejecutar en la terminal un comando que se llama mas o menos sudo update-group2 y se actualiza el group y ya ustedes pueden iniciar Ubuntu sin problemas con su Ubuntu y su Windows bien y pues hasta aquí este tutorial es algo sencillo para manejar pues esta herramienta que es chipadet yo voy a volver a borrar todas las particiones si no me voy a quedar sin sin mi memoria USB es muy fácil ¿verdad? voy borrando siempre hay una forma de hacer las cosas mas rápido que nos pueden ahorrar tiempo pero en este caso si lo hacemos paso por paso uno por uno podemos entender mejor que es lo que estamos haciendo y en caso de equivocarnos saber en que parte nos equivocamos y pedir ayuda sin temor a que luego nos vayan a dar una reprimenda en un foro o alguna cosa bien pues creo que por ahora es todo tenia un poco de tiempo sin subir algún video y pues bueno los espero que pasen le den seguir a la pagina de Google Plus en Google Ubuntu Puebla en Google Plus y tambien se pueden unir a la comunidad tambien esta la pagina en Facebook de Ubuntu Puebla sin moda facebook.com diagonal Ubuntu Puebla oficial y tambien ahí salen las noticias por si ustedes no manejan alguna de la red de Google pero en Youtube este video ya va a estar subido y bueno mi nombre es Juan MT tiempo sin subir video espero que les guste este y pues nos estamos viendo en la proxima y si tienen alguna duda si se me paso algo si ustedes saben algo de GPL pues escribanlo en un comentario y nos estamos pues escuchando pronto les mando un cordial abrazo y hasta luego y 1 2 1 2 2 2 3